Música Sean todos bienvenidos a Plegando y Desplegando Cuentos Módulo 1 Encuentro con el origami básico y sus derivados Como herramienta para recrear y construir historias, canciones, poesías Puesta en escena y un sinfín de posibilidades que ustedes Junto a los niños y toda la familia puedan descubrir Para fortalecer la capacidad creadora Si han de parpadear, háganlo ahora Presten mucha atención a todo lo que vean y escuchen No importa lo inusual que parezca Y quedan advertidos Si divagan, si desvían la mirada Si olvidan el mínimo fragmento de lo que les diga Aunque sea un instante Nuestro héroe con certeza perecerá Hanzo era un poderoso samurái Pero estaba solo Le habían arrebatado a su familia Su reino estaba en ruinas Y el temible rey Luna había aplastado su ejército Como recordarán Hanzo recorría las lejanas tierras distantes En busca de una armadura mágica El único objeto en todo el mundo Que podía protegerlo del poder del rey Luna La armadura se componía de tres piezas La primera ¡Oh, yo sé, yo sé! La espada irrompible La segunda El gran petó Impenete... Impenetrable Impepeinable ¡Sí! Finalmente El tercer elemento La última pieza de la armadura ¡Tengo la respuesta! ¡La C! ¡El Kabuto invulnerable! Antes de que Hanzo pudiera reclamar la armadura Y unir las piezas para desatar su verdadero poder Las bestias del rey Luna lo atacaron En este compartir ofrecemos tres propuestas sencillas Más allá del objetivo de destrezas en la motricidad O fomentar la belleza contemplativa de plegar En todo el mundo Diseñadores, escritores, promotores de lectura Generan nuevos espacios para la creación de historias Plegando y desplegando Aquí, en este primer módulo Vamos a compartir Con unas cositas que me conseguí en las redes Con Javier Caboblanco Bracero de España Nos muestra un cine plegado Se llama Terror en el Parque Lo vamos a ver Y vamos a tomar lo mejor de esa estrategia tan sencilla Y los invito a soñar y a construir También algunos teatros plegados Con esta experiencia sencilla Pero muy poderosa Para trabajar la creación a través del plegado La segunda propuesta es un esfuerzo artesanal Del grupo Mejorsalud.com Que también conseguí en las redes Ellos interpretan y narran Un cuento llamado Veo Veo Del autor Widu Van Jelsten Él es de Bélgica Y tiene una increíble propuesta Que le está dando la vuelta al mundo Por las redes De cómo narrar Plegar Devolver Venir Es increíble Que a través de imágenes Todos pueden hacer De unas mismas figuras Muchos cuentos Muchas canciones Y poesías Te recomiendo Que busques en las redes Veo Veo Y veas todas las propuestas De plegando y desplegando Con esta propuesta Por último Su servidora Natacha Moreno Que estoy aquí Vinculando todo este esfuerzo Que se hace a nivel mundial Tengo años investigando Cómo vincular el plegado De una manera constructiva Para la creación de historias Recreación de canciones Poesías Y bueno Les muestro Un cuento Que espero que sea De su utilidad Lleva Un plegado sencillo Donde podemos ver Varios panoramas Recorrerlos Y Venir y volver En una hermosa sorpresa Que cada vez que quieras abrirla Es un regalo Un cuento plegado Bueno No les quito más tiempo Disfruten Estas tres presentaciones Espero que saquen Lo mejor Lo mejor Y que se vincule Con algunas investigaciones Que ustedes tienen Allí están mis redes Estoy Arroba Juega Arroba Juega cuentos Pueden Hacerme sugerencias Pueden coartir Si tienen algunos avances Estoy A su Disfruten Vamos a ir al cine La papiro historia Que vamos a contar ahora Se titula Terror en el parque Doblamos el cuadrado Y cortamos La tira Esta tira Que normalmente Cuando hacemos el cuadrado Pues se arruga Y va a la papelera Nosotros vamos a convertirla En la entrada Ahí tenemos Esta tira Se convierte En la entrada Se la damos al Acomodador Cine cometa Terror en el parque Tres euros Y aquí tenemos La pantalla La historia Es así Lucía Debía ir Desde su casa A la academia De inglés Todas las tardes Iba a la academia De inglés Porque no andaba Muy bien En inglés Claro Por la tarde Atravesaba el parque Pero por la noche Su madre le había dicho Vuelve bordeando El parque De por fuera Que por fuera Hay farolas Por dentro No Y ya sabes Lo que se cuenta Lucía Pues sí Hacía caso Todos los días Iba atravesando el parque Y volvía Bordeando Acompañada de Señores y señoras Que volvían De sus trabajos Pero aquel día Lucía Decidió Desobedecer A su madre Al volver De la academia Tuvo que tomar Una decisión Siempre en la vida Hay dos decisiones Hago caso Y vuelvo Por la verja O no hago caso Y atravieso El parque Bueno Pues aquel día Lucía Decidió No hacer caso Y volver Por el parque Empezó a atravesar Y la verdad Es que había poca luz Lucía Como estaba Desobedeciendo Tenía quizá Un poquito De miedo Pero cuando llegó A la mitad Del parque Aquella zona Que tanto le gustaba Donde estaban Las flores Y aquel olor Que tanto le gustaba Pues Lucía Empezó A no tener miedo Que bien huele Por aquí No va a pasar nada Si eso son historias De viejas Cuando Llegó A la charca De las ranas Y oyó Que las ranas Croaban tan alegremente Pues Lucía Ya perdió Totalmente El miedo Y mirando Un poquito La charca La luz de la luna Y lo iluminó Su cara Aquella cara Sonriente No pasa nada Voy a volver a casa Tan tranquilamente Por fin Por fin Cuando ya iba a salir Del parque Llegó Al macizo De plantas Oscuras Aquí es donde Dice mi madre Que han ocurrido Esas cosas Pero Lucía estaba Tan contenta Estaba a punto De llegar a casa Para ver su serie Favorita De repente Algo se levantó Entre los arbustos Y Lucía Dio Un grito Que se había Levantado Entre los arbustos Que hizo Gritar así A la niña Su madre Tenía razón En el parque Algo terrorífico Asustaba A las niñas Que no hacían Caso A sus madres Veo Veo Un ratón El ratoncito Mariano Come queso Con la mano Sin plato Le gusta un rato Y sin tenedor Mucho mejor ¿Dónde irá? ¿Vamos a ver? ¿Sí? Pues En su camino Se encontró Con un Pingüino Hola Yo soy el ratoncito Mariano Como queso Con la mano Sin plato Me gusta un rato Y sin tenedor Mucho mejor Voy a ver A la musical Antoñeta Que da conciertos De trompeta Y su colmillo De marfil Le hace las veces De atril ¿Quieres venir? Sí Pero yo si voy Voy así Te-te-re Te-te-re Ay, qué bien Qué alegría Porque yo voy Ti-ti-ri Ti-ti-ri Te-te-re Te-te-re Y los dos Se encontraron Con un Mono Hola Yo soy el ratoncito Mariano ¿Cómo queso con la mano? Sin plato Me gusta un rato Y sin tenedor Mucho mejor Vamos a ver Vamos a ver A la musical Antoñeta Que da conciertos De trompeta Y su colmillo De marfil Le hace las veces De atril ¿Quieres venir? Vale, sí Pero yo si voy Voy así Boing 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 Ay, qué bien Qué alegría Porque yo voy Ti-ti-ri Ti-ti-ri Te-te-re Te-te-re Boing Boing Qué contentos Iban los tres Cuando se encontraron Con la serpiente Hola Yo soy el ratoncito Mariano ¿Cómo queso con la mano? Sin plato Me gusta un rato Y sin tenedor Mucho mejor Vamos a ver A la musical Antoñeta Que da conciertos De trompeta Y su colmillo De marfil Le hace las veces De atril ¿Quieres venir? Mmm Sí Pero yo Sí voy Voy así Ay, qué bien Qué alegría Porque yo voy Ti-ti-ri Ti-ti-ri Te-te-re Te-te-re Boing Boing Sss Sss Que ya han llegado Y está Antoñeta la musical Y cuando la vieron Todos juntos cantaron Al son de su trompeta Un elefante Se balanceaba Sobre la tela De una araña Como veía Que no se caía Fue a llamar A otro elefante Dos ele... No, 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 no Que en este cuento Con un elefante Ya es bastante Y todos Se despidieron De Antoñeta Sss Boing Boing Te-te-re Te-te-re Ti-ti-ri Ti-ti-ri Porque este cuento Ha llegado A su fin Música Música Hace muchos años 500 años tal vez Como los cuentos de Aquiles Hace 500, 500 años Existía Un lago mágico Venían De tierras remotas A ver Que tenía De mágico este lago Un día Vino en su carruaje Un príncipe Se acercó al lago Y observó Mmm Que tendrá de mágico este lago Así que Se montó En la montaña Más alta Que estaba cerca del lago Miró hacia el lago Y pensó Y pensó Pensó Y pensó Será que De ese lago Mágico Saldrán Para mis finos Trajes Unas Lindas Corbatas Y cada vez Que tenga esos bailes Esas grandes Bailadas Cambia de color Según mi ánimo Se colocan Verdes Si Tengo hambre Se vuelven Amarillas Si me pega el sol Si estoy alegre Serán de miles de colores Si Seguro Habrán Muchas Muchas Corbatas Para mí Así que El príncipe Esperó En el lago Mágico Y Cayó el sol Y del lago Mágico Nos salieron Corbatas El príncipe Se fue desilusionado El tiempo Pasó Y de tierras Más remotas Vino Un Arr Un pirata Dejó Su barco Cerca del lago Y se bajó Miró Y dijo Arr Que habrá De mágico Aquí Y Se montó En la montaña Más alta Que había Cerca del lago Arriba Y pensó Y pensó Pensó Y pensó Que habrá En ese lago Mágico Para mí El pirata Pensó Y dijo Ya sé Vas a salir De ese lago Diamantes Unos inmensos Diamantes Que no van a tener Comparación Con los tesoros Más profundos De los siete mares Sí, sí Van a salir Inmensos Diamantes Pero pasó el tiempo Y del lago No salieron Corbatas No salieron Y tampoco salieron Diamantes El pirata Se fue decepcionado Y no volvió Más Pasó el tiempo Y el lago Seguía allí Y su magia También Sin ser descubierta Llegó Un emperador Llegó Rodeado De bambalinas Y música Y se quedó Al lado Del lago El emperador Se bajó De su carruaje Y allí Miró el lago Y se montó En la montaña Más alta Más alta Que estaba cerca Del lago Subió Y divisó El gran lago Y pensó Y pensó Pensó Y pensó Mmm ¿Qué habrá allí En ese lago Para mí? ¿Qué lo hará Mágico? Mmm Ya sé Van a salir Unas cometas Para yo poderme Comunicar Con todo mi reino Y poder dominar A mi imperio Y que entonces Saldrán cometas Quiero hacer Un papagayo Volador Multicolor No No salió Ni un papagayo Ni una cometa Para que el emperador Pudiese Comunicarse Con sus reinos En su gran Y vasto imperio No salieron Corbatas No salieron A ver si te acuerdas Diamantes Muy bien Y nos salieron Cometas Vinieron otras Y otros Y otros carruajes Y otros emperadores Algunos decían Que podrían salir Mmm Deliciosas Barquillas Otros dijeron Que se sabía Que había En ese Lago Unas ballenas Unos grandes peces Que hacían mágico Pero No No Nada de eso Salía del lago No salían Corbatas No salían A ver si te acuerdas A ver Diamantes No salían Ajá Te acordaste Cometas Papagayos Tampoco Eso es Barquillas Ni Ninguna Ballena Mutante Con tiburón No salían De allí Con el tiempo Llegaron unos niños Muchos niños Colmados de alegría Alrededor del lago Se montaron Por supuesto Después de ver Ese hermoso lago Se montaron ¿Dónde? Muy bien En la montaña Más alta Que estaba Alrededor del lago Se montaron allí Divisaron ¿Y qué hicieron? Exacto Pensó Y pensó El niño Pensó Pensó La niña Pensó Pensó Todo el grupo De niños Todo ese conglomerado Pero No esperaban Nada a cambio Desde la montaña Más alta Se les ocurrió De ser un credo Se acordaron Que hace 100 años Había nacido Un gran Un soñador Que se llamaba Aquiles Así Que en la más Alto de la montaña Todos los niños Gritaron Creo en la paz Creo en la alegría Creo en el amor Hicieron muchos credos ¿Y qué creen que pasó Del lago mágico? Algo comenzó A emerger Del lago No era algo Para vestir Como una corbata Ni tesoros Que acumular Como los diamantes Ni artefactos Para comunicarse Ni juguetes Ni algo Para comer Como las barquillas Niñan 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 Ballenas Tun 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 Emergió Algo Como un ave Era Como Un cisne Era Como una grulla Era algo hermoso Era algo muy bello Que iba Surgiendo del lago Era como un cisne Sí Como una grulla Era muy hermosa Todos Mientras la veían Fluir Pensaban En la paz Que le daba Ver ese hermoso cisne No pensaban En más nada Sino en abrazarse Y cantar En la alegría Así Que navegó El cisne Abrió sus alas Y todos los niños Se montaron En sus hermosas alas Cantando Y creando Credos De amor Y de paz Creo en el amor Creo en la paz Porque no hay nada Que la pueda comprar Y desde ahora En todo el mundo Se escucha Que la magia está En cada uno De nosotros Feliz Filbe en 2020 Chao Que tal les pareció Sencillo ¿Verdad? En lo sencillo Están las cosas Más importantes Bueno Esperando que sea De provecho Estas propuestas Para la creación De nuevas Historias Canciones Poesías Adivinas Muchos Juega cuentos Nos veremos En la próxima En el próximo módulo Estaremos hablando De la elaboración De historia Con la técnica De kirigami Y cuentos cartoneros Que también Tienen que ver Con doblar Plegar Y armar Así que Nos vemos En los próximos módulos Y sigamos Plegando Y desplegando Creo en el amor Y en el arte Como vías Al disfrute De la vida Perdurable Aquilena Soha Centenario De tus consejones A ti Dedicamos Este compartir Adiós Abone K ¡Gracias!